Mi amor ni quiero, mi amor ni quiero, pronto se olvida Y deseas que no chiquitita, mamacita Si tu despegas yo te espero, mi muñequita Consentida, pero veas que hoy no puedo, pero hoy será cuando yo siga Y si el destino nos castiga, tu vivías en mi recuerdo Aunque casado ya te quiero, pero no puedo, glorita mía No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tu me llevas a este amor a lo ligero, mi amor ligero, pronto se olvida